Son 26 médicos, muchos con diferentes especialidades, como dermatología, traumatología, clínica médica, terapia intensiva. Y muchos de ellos también tenemos la especialidad de medicina de montaña, puntualmente. Todos tenemos pasión por la montaña, nos encanta lo que hacemos y más allá del vínculo con la naturaleza que tenemos, es poder también ejercer nuestra vocación. No somos médicos rescatistas. Si bien asistimos a rescates, nuestra función dentro del parque es ser médicos en los campamentos de altura donde se hacen los controles obligatorios. Este año hemos implementado también el médico en Nido de Cóndores, que es uno de los puntos más altos de campamento previo a la cumbre. Entonces estamos para asistir tanto a las urgencias como cualquier patología que se dé dentro del campamento. Nuestro trabajo consiste en, dentro del parque, controlar a los andinistas que van a hacer cumbre y si surge alguna urgencia, también estar a disposición de la gente que lo necesite. Dentro de esto se hacen controles puntuales obligatorios para quienes van a la cima, donde se chequean los signos vitales y todo lo que es los signos de la enfermedad propia de la altura. Una de las principales, obviamente, recordemos que si bien Oconcagua es un sitio turístico, no deja de ser un ambiente hostil. Están por encima de los 2.500 metros, uno ya puede empezar a manifestar enfermedades de altura y ya cuando se va por arriba de los 5.000 metros ya se manifiestan claramente. Una es el tiempo y el clima del lugar. Suele ser muy ventoso, mucha amplitud térmica entre la mañana y la noche, o sea, de temperaturas con mucho calor a temperaturas bajo cero, la falta de hidratación y sobre todo la falta de aclimatación. El tiempo para que nuestro cuerpo se pueda acondicionar a la falta de oxígeno. Y después lo que tenemos es los controles que van surgiendo de forma espontánea, de la gente que está en los campamentos. Desde golpes, quemaduras solares hasta enfermedad de altura. Lo más frecuente que vemos en lo que es enfermedad de altura son el mal agudo de montaña o la puna o soroche que también cuando te dicen estoy apunado, bueno, justamente por eso, los congelamientos, el edema de pulmón, que es la principal causa de las evacuaciones en Oconcagua, y los traumatismos, desde leves, como torcerse un tobillo o apretarse un dedo, hasta los politraumas graves que hemos tenido. Hay que tener en cuenta que Oconcagua es un circuito turístico y hay mucha gente sin experiencia. Creo que ese es el principal factor para no poder identificarlo. Como médico, fundamental es tener experiencia previa en montañas más bajas, a menores altitudes, conocerse uno, empezar a interiorizarse de cómo se siente uno en la altura cuando está expuesto a lo que se llama la hipoxipobárica, que es la falta de oxígeno por la altura, y ver cómo uno se siente. Dolores de cabeza, náuseas, mareos, vértigo, pérdida del apetito, son todos síntomas que nos dan cuando nos está afectando la altura. Gracias. 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 Gracias.